El secreto de Oda continúa Oda al escribir One Piece tiene unas burbujas de texto que son diferentes a las demás Unas que son cuadradas o parecen pergaminos que certifican la existencia de documentos Esos cuadros son citas bibliográficas Esto es, son citas tomadas de documentos que el narrador tiene en su poder Por eso las llamo citas documentales Entonces, es menester Hablar de las citas documentales en Wano El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete Estas citas documentales están en todo el manga Desde el capítulo 2 donde se certifica que la historia de Luffy ya se encuentra en un documento Te recomiendo ver la primera parte del video donde explico los cuadros documentales que aparecen en la historia previo a Wano Dejo el link en la descripción y en los comentarios Ahora vamos a Wano Que es una anomalía desde la misma forma en que nos cuentan la historia Cuando entramos a Wano se abre el telón de una obra de teatro Kabuki Nos cuentan la historia a través de actos Y en Wano es una constante encontrarnos con estos cuadros documentales Pero es difícil entenderlo Hay algo muy curioso en estos cuadros de Wano Los cuadros documentales de Wano están en el presente de la historia En el pasado y en el futuro Hablan de Oden en tercera persona Y también son las vivencias que nos está contando Oden Incluso hay documentos que han sido rotos o destruidos Y que siguen siendo citados Vamos a analizarlos detenidamente En el 953 empiezan los cuatro documentales Hablando del presente de Onimaru El zorro compañero de Shimotsuki Ushimaru Hablan del presente de Wano Pero con conocimiento del pasado Y de las tradiciones Diciendo que la gente de Ringo nace y muere Con una katana bajo el brazo Y así está el cementerio Después en el capítulo 954 Los cuadros documentales certifican que hay dos formas de entrar a Wano Nos muestran las carpas y el puerto escondido Todo está documentado entonces Pero bueno Vámonos al capítulo 955 Donde habla de las fábricas de producción de armas Y también habla románticamente de cómo las vainas Parten rumbo a Onigashima Para cumplir la encomienda de su amo Nuevamente un documento que habla en el presente Pero con conocimientos del pasado En el capítulo 1058 Se abre el telón del tercer acto interminable de Wano Y ahí aparecen los cuadros documentales Señalando a Orochi Que va a Onigashima a la fiesta Mientras que se va formando el gran ejército Y la fiesta empieza en la capital Vamos entonces al capítulo 960 En el flashback de Kozuki Oden Y encontramos los cuadros documentales Nos da exposición sobre cómo estaba Wano en ese tiempo Entonces eso es otro documento que está en poder del narrador Y que habla de un Wano del pasado El Wano donde estaba Oden de Joven Lleno de abundancia y naturaleza Después en el 965 Habla del evento del jabalí gigante Como si hubiera estado ahí Entonces es un documento que certifica acciones del pasado muy particulares Como si alguien lo estuviera observando Pero en el capítulo 962 pasa algo brutal Algo muy interesante Los cuadros documentales siguen Contando las hazañas de Oden en tercera persona Pero ahí mismo en ese capítulo 962 El documento que nos están citando Refiere a otro documento en la página 4 de ese capítulo Pasa el cambio drástico y dice A continuación hay un fragmento De las memorias de los viajes de Oden En ese capítulo 962 De las páginas 5 a 10 Hay cuadros documentales Que forman parte de las memorias De los viajes de Kozuki Oden Donde nos muestran el reclotamiento de las vainas Obvio hablando en primera persona Al ser la escritura del propio Oden Pero ya en la página 10 Todo esto cambia drásticamente Estos cuadros documentales Regresan a hablar de Oden en tercera persona Hasta que le dan el nombre del señor feudal O Dambio de Kuri Aparte En este capítulo 962 Vuelve a pasar algo brutal Al final hay cuadros documentales Que parece que certifican libros Que referencian a Rochs Y la temporalidad cambia drásticamente Puede ser una cita de otro documento Pero si es el mismo sería algo brutal Que está hablando en primera persona de Oden A veces en tercera persona Narrando eventualidades Como si estuviera viéndolas Pero ahora también con esto De los remanentes de Roch Implica que el documento tiene información a futuro Y en consecuencia de lo que pasa En esas fechas En otras partes del mundo Y en otras partes del mundo Se están suscribiendo al canal Para obtener los mejores videos de One Piece Por eso también tienes que hacerlo tú Inmediatamente después En el capítulo 963 Los cuadros documentales Regresan a hablar en tercera persona Cuando se refieren a Kozuki y Oden Pero un capítulo después Cuando Oden sale de Wano Encontramos nuevamente Que están hablando de él En primera persona Es que ahora en ese capítulo 964 Es Oden el que está hablando Este si es su diario Con sus palabras textuales Cuando dice Un mundo que no había visto Un frío que nunca había sentido Flora y fauna Humanos Fuerza Opiniones Era todo tan diferente Cada día me daba cuenta De más cosas Todo supera mis expectativas Yo soy muy pequeño Una pequeña fracción en este mundo Ese es claramente Oden Hablando en su diario Las vivencias que tuvo Fuera de Wano Que en el 966 Siguen cuando Roger Cuenta su sueño Ahí hay cuadros documentales Me quedé paralizado ¿Quién era ese tipo? Que me había impresionado Dos veces en un solo día Después se va con Roger E inicia una segunda aventura Y en el Poneglyph de Skypiea Ahí aparecen nuevamente Cuadros documentales diciendo Vamos por el capítulo final De toda una vida Llegaremos a la meta Por la que arriesgas tu vida Y así es como nos va contando Oden A través de su diario Sus vivencias Y sentimientos con Roger Eso es lo que está leyendo Yamato Porque es su diario Y así Oden nos dice Que en Laftel Conocieron el significado de las D Las armas ancestrales El siglo vacío Al culminar con ese legendario Roger se rió Que también es un cuadro documental Y el diario de Oden Continúa por supuesto Yamato sabe entonces La reacción de Shanks Cuando le preguntó algo de Roger Sabe que Shanks lloró Nos cuenta como la banda de Roger Se separa Aquí pasa algo impresionante Algo muy curioso Algo que es para flipar Vemos una disparidad Entre lo que dice El texto citado de Oden Y los paneles mismos Los cuadros documentales dicen Fue una despedida entre hombres Nadie derramó una sola lágrima Y lo repiten eso De que nadie lloró Pero en los paneles que vemos Que todos están llorando Entonces los paneles son En teoría la historia Que está contando el narrador Vendehumo Pero está haciendo una comparación Con lo que escribió Kozuki Oden Entonces el narrador Tiene más información Aparte del documento de Oden O acaso es que Él lo presenció Y por eso no deja No se deja llevar Por lo que escribió Oden En ese momento Y dos páginas después Vuelve a pasar Esta disparidad Los documentos dicen una cosa Pero los paneles dicen otra Sumamente curioso esto Ahora vamos al capítulo 968 Donde Oden ya está en Wano Y está desconcentrado Por lo que pasó en Wano Con Orochi Y esto sigue siendo su diario De ahí pasa la captura Y la ejecución de Oden Sin que veamos más cuadros documentales Es hasta el capítulo 972 Donde leemos junto a Toki Otro documento La carta Donde Oden Le dice a Toki esto Toki He llegado a mi límite Si no puedo derrotar a Kaido Significa que nadie más En esta era Podrá hacerlo Pasados 20 años Después de nuestro presente En el mundo Se verá envuelto En una enorme guerra Que dividirá los mares Es decir Dentro de 20 años Los protagonistas De esta enorme guerra Arribarán al nuevo mundo Ellos serán Los que se encarguen De derrotar a Kaido Se acerca un largo invierno Para el país de Wano Toki Si llegara a morir Quiero que uses tu poder Una vez más En este momento Toki rompe la carta En teoría No sabemos el final ¿Cierto? Pero yo me pregunto ¿Cómo podría tener El narrador Vendehumo Este documento Que fue destruido Por Toki Pero el final De la carta Se nos da Más adelante En el capítulo 973 Ante la muerte De Toki Que recuerda Estas últimas páginas De la carta Que dicen Que dentro de 20 años Lanzarás Nueve sombras Proyectadas En una noche Como esta Y conocerás La luz Del amanecer De ahí Se viene La guerra De Onigashima Y no vemos Cuadros documentales Hasta el final En el capítulo 951 Donde Momonosuke Se convierte En el shogun Donde dicen Estos cuadros Ahora es tiempo De que los guerreros Guarden sus katana Mientras en el cielo Las flores Se esparcen Por doquier En el llamado País del samurái Un hombre de 8 años Mira la sakura Florecer en la noche Careciendo aún De una gran fuerza La compensa Con piedad Moralidad De honor En teoría En este capítulo Se certifica Que no habrá Pelea con Aramaki El albirante De la marina Que acaba de llegar A Wano Las espadas Permanecerán guardadas Y es un documento Nuevamente Hay que darle Validez También se ve La diferencia Clara entre Los cuadros documentales Y los cuadros Del narrador Los cuadros documentales Tienden a Hacernos pensar Que hay Añoranza Del futuro Que se sabe Algo del futuro Pero como tal No se dice Pero si lo dice El narrador Bendehumo Que dice Aquel será conocido En el mundo Como el nombre Del gran Shogun de Wano Ahora somos Los testigos Del nacimiento De Kozuki Momonosuke Y su leyenda Empieza aquí La conclusión De todo esto De los cuadros Documentales Es que el narrador Tiene documentos Que nos va Presentando A través de la historia Para darnos Mejor información El narrador Se certifica Como un narrador Sospechoso Porque como lo comprobé En este video El cambia Sucesos Que están Documentados Hay alguien Que nos está Contando La historia De One Piece La historia De Luffy También ya Está documentado Y eso se certifica En la primera Parte de este De esta serie De videos En el capítulo Dos del manga De One Piece Con los cuadros Documentales La historia De Luffy La historia De Luffy Y su aventura Ya está documentada Pero ¿Quién nos cuenta La historia? Algunos dicen Que Usopp Otros dicen Que Brooke Después de la muerte De todos Hace mucho tiempo Quizá Sea Yamato Que se convirtió En escriba Siguiendo los pasos De Kozuki Oden O quizá Sea Toki Por esto De poder estar En diferentes partes Del tiempo Sin embargo Lo cierto Es que Los documentos Parecen Que describen Muchos eventos En pasado Presente Y futuro Cada quien Deberá Tomar su conclusión Sobre quien Es el narrador La mía Es la siguiente Y quizá Es la teoría Más fumada De la historia De la humanidad Pero bueno Es mi conclusión Mi conclusión Es la siguiente Ichiro Oda Es un personaje En el mundo De One Piece Es una teoría A manera De Inception Si este video Llega a mil likes Haré el video Exponiendo Esta teoría Fumadísima Pero que Tiene bases Claras y evidentes Para ser Planteada Como tal